10. Eran considerados brujos. Antes de ser considerados perros de caza y debido a su piel pelona y cálida, estos animales estuvieron asociados por mucho tiempo con la hechicería e incluso, de acuerdo a muchas investigaciones, los choletscuintles eran considerados grandes curanderos. Muchos creían que si este animal presionaba con su pata y frotaba con su piel una zona de dolor, este desaparecería por completo. Quienes más acudían a él eran personas con dolores de cabeza, asma, reumatismo, dolores musculares, insomnio y malaria. 9. Confundió a los españoles. De acuerdo a una investigación de National Geographic, cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, estos quedaron completamente impresionados al ver a este canino, único en su tipo e incluso, los investigadores aseguran que en un inicio, este adorable perro ancestral fue confundido con una especie de caballo enano. Número 8. Tratado como un dios. De acuerdo a National Geographic, en la mitología mexica, se creía que Cholotl era el dios de la transformación y de lo desconocido, así como de la dualidad y la muerte. Por ello, se creía que este animal era el hermano gemelo y contraparte de Quetzalcóatl. Cabe destacar que este dios era representado como un hombre con cabeza de perro. Número 7. El significado de su nombre. El nombre de este perro se deriva de dos palabras de origen náhuatl. La palabra Cholotl, que significa extraño, deforme, bufón o esclavo, y el término Itzcuintli, que quiere decir perro. Esto debido a su peculiar apariencia. Sin embargo, nunca fueron tratados como esclavos, tal como su nombre sugiere, sino como fieles compañeros y animales incondicionales con sus dueños. Número 6. Guías del más allá. Debido al sentido místico que le fue otorgado a los Cholotlcuintles, los aztecas pensaban que este perro los ayudaría a encontrar el camino hacia el Mictlán, o el sitio del descanso eterno, de acuerdo a las creencias prehispánicas. Por esta razón, este animal fue considerado como una ofrenda funeraria, y era visto como un ser sagrado, un guardián y una guía en el mundo de los muertos. De ahí, nace la tradición de poner la estatua o imagen de un perro en los altares de muerto. Número 5. Cholotlcuintles, una raza milenaria. De acuerdo a Jorge Alvarado, un especialista en perros de esta raza con más de 20 años de experiencia, el Cholotlcuintle tiene más de 7000 años de antigüedad sin ninguna intervención del ser humano en su linaje, por lo que es considerada como una de las razas más antiguas del mundo. No cabe duda que este animal es especial y 100% mexicano. Número 4. Legado histórico. De acuerdo a la investigación de la revista National Geographic, después de la Revolución Mexicana, artistas de la talla de Frida Kahlo, Diego Rivera y Rufino Tamayo buscaban dejar atrás las tradiciones europeas para encontrar sus propios símbolos mexicanos, y así formar una nueva identidad. Por ello, tomaron la imagen del Cholotlcuintle como la más representativa de nuestra nación. De esa manera, la imagen del canino fue rescatada como legado cultural de México. Número 3. Perros con pelo y sin pelo. Aunque es conocido comúnmente como perro pelón mexicano, existen algunos Cholotlcuintles con pelo. Y aunque se crucen dos perros sin pelaje, en la camada nacerán algunos ejemplares con pelo. Pues esta raza posee ambos genes, además de una extraña característica que los hace perder los dientes a una corta edad. Número 2. Tenían su propio cementerio. En un boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia, algunos arqueólogos encontraron en Azcapotzalco una especie de cementerio donde descansaban los restos de 12 Cholotlcuintles, aunque no saben exactamente si se trata de una ofrenda funeraria o simplemente un lugar para darles el descanso eterno a estos fieles compañeros. Número 1. Sobrevivieron a la extinción. Debido a la época de la colonización europea, este animal corrió un gran peligro, ya que estuvo al borde de la extinción. Increíblemente, y de acuerdo a National Geographic, los conquistadores vieron en este animal una fuente de alimento, debido a su musculatura y tamaño. Otro factor importante fue que intentaron eliminar todas las tradiciones religiosas de nuestra cultura a través de la exterminación de este animal, pues era un representante vivo de todas sus creencias. Soy Víctor González.